Ahora vamos a trabajar conceptos básicos relacionados con la nutrición. La primer gran definición es la de nutriente o principio nutritivo. Los nutrientes van a ser aquellas sustancias que son integrantes normales por un lado de nuestro organismo, pero también de los alimentos y que cuya ausencia o disminución por debajo del límite mínimo van a producir al cabo de cierto tiempo una enfermedad por carencia. Es decir, nosotros, nuestro organismo tiene en su conformación nutrientes y los alimentos tienen esos nutrientes que nosotros vamos a consumir. Por eso es importante lo que elegimos para consumir y esa frase que somos lo que comemos, bueno, claramente acá se ve bien representada. Si los tuviéramos que clasificar, una forma de clasificarlo es de acuerdo a las cantidades diarias que consumimos. Y ahí los podemos clasificar en macro y micronutrientes. Los macronutrientes los vamos a consumir diariamente en el orden de los gramos. Gramos de hidratos de carbono, gramos de proteínas, gramos de gramos. Los micronutrientes los consumimos en el orden de los miligramos o los microgramos. Son las vitaminas y los minerales. Otra cosa importante es tener presente el tema de la palabra esencial. En nutrición, por ejemplo, un nutriente es esencial cuando nuestro organismo no es capaz de producirlo o lo produce en una cantidad tal que no es suficiente para cubrir las necesidades que tiene el organismo de ese nutriente. Los nutrientes están en los alimentos. Los alimentos se pueden definir según CAA, es el Código Alimentario Argentino. En la Argentina tenemos una legislación y hay un código alimentario donde establece primero qué se entiende o se define como alimento y después va definiendo cada alimento en particular. Eso, si alguien le interesa, lo puede consultar. Está disponible en la página web de la ANMAD, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. Y ahí están los distintos capítulos del Código Alimentario. Pero bueno, volviendo a la definición de alimento, el Código Alimentario Argentino dice que alimento es toda sustancia o mezcla de sustancias, ya sean naturales o elaboradas, que, ingeridas por el hombre, aportan a su organismo los materiales y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos. Pero, en esta definición del código, también se incluyen a esas sustancias o mezclas de sustancias que se ingieren simplemente por hábito o costumbre, independientemente del valor nutritivo que posean. ¿Por qué? Porque cumplen papeles importantes en lo que es el consumo de alimentos. Entonces, acá vamos a encontrar como ejemplos a las especias, a las infusiones y a estos edulcorantes que se llaman artificiales o no nutritivos. Producto alimenticio. Si está la palabra producto, nos suena que es producto de algo, ¿no? Como que hubo algún trabajo, alguna manipulación. Y, sí, va a ser todo aquel alimento que ha cambiado los caracteres físicos o su composición química y características físico-químicas como consecuencia, en particular, de la manipulación industrial. Es decir, que una preparación de un guiso de pentejas o una ensalada de lechuga no es un producto alimenticio. Son ejemplos de productos alimenticios La manteca, el yogur, un dulce de frutas, un fiambre. Recientemente, hay una clasificación dentro de los productos alimenticios que van desde los mínimamente procesados a los ultraprocesados, que quizás han escuchado. Los ultraprocesados son los que se caracterizan por un elevado contenido de azúcares, de grasas y de sodio. Y esos son los que, básicamente, uno debería tratar de limitar el consumo. Alimentos protectores. Los alimentos protectores van a ser aquellos que, por cantidad y calidad de ciertos nutrientes en particular, especialmente proteínas, vitaminas y minerales que contienen, al ser incorporados en la dieta en cantidades suficientes, protegen a nuestro organismo de una enfermedad por carencia. Y así tenemos clasificados a los grupos de alimentos con los principales nutrientes que aportan. El primer grupo que aparece es los lácteos, como aportador de proteínas, calcio, fósforos y vitaminas A y D. Acá hay que acordarse que hace referencia no a todos los lácteos en general, sino específicamente a lo que es leche, yogures y quesos. La manteca, la crema de leche no van a aportar ni proteínas ni calcio, por ejemplo. Los huevos y las carnes son también muy parecidas en su composición, aportan proteínas, aportan hierro, vitaminas A, los huevos, vitaminas del complejo B, carnes. Las frutas y hortalizas aportan vitaminas y minerales en general. Se destacan la vitamina C, el potasio, el magnesio. Las legumbres nos van a aportar proteínas. Un hierro que no es tan fácilmente aprovechable por el organismo, que es el hierro noemínico. Y también vitaminas y minerales. Lo mismo que los cereales, vitaminas, el complejo B, cuando son integrales. Definición de alimento fuente. ¿Se considera fuente normal de un principio nutritivo? Aquel o aquellos alimentos que lo poseen en mayor cantidad por 100 gramos del mismo. Si nosotros tuviéramos que comparar dos alimentos, comparamos la misma cantidad. Cada 100 gramos, ¿cuál tiene más de un principio nutritivo? El que tiene más es el que se debería considerar alimento fuente. Pero los alimentos fuente, además, tienen otras características que deben cumplir. Por ejemplo, tienen que tener un consumo habitual. Habitualmente yo tengo que estar consumiendo este alimento, porque si no, si lo consumo de vez en cuando, una vez al año, no va a ser fuente en sí, para mí, de ningún tipo de nutriente, porque casi nunca lo consumo. Obviamente, si estoy hablando de que lo tengo que consumir, debería responder a los gustos, hábitos y costumbres de la población. Era como cuando en otro videito veíamos las influencias culturales que hacían determinar qué era alimento y qué no. Yo no puedo decir que para un judío la carne de cerdo es fuente de determinado nutriente si no responde, por ejemplo, a su religión. No lo va a consumir nunca. Tiene que tener una fácil adquisición. Fácil adquisición desde el punto de vista de que sea económico, que lo pueda consumir fácilmente porque lo puedo comprar, adquirir. Y finalmente tiene que tener un consumo significativo. La cantidad que yo voy a consumir debe ser suficiente para poder decir que, bueno, estoy consumiendo gran cantidad o mayor cantidad de ese alimento con ese nutriente que si consumiese otro. Porque, por ejemplo, si, no sé, fuese que yo estoy diciendo las semillas de sésamo son fuentes de calcio, ¿cuántas semillitas me como yo? ¿Tengo un consumo significativo como para que eso represente un alimento fuente para mí de ese nutriente? Y acá hay algunos ejemplos de alimentos fuentes. Por ejemplo, para minerales como el calcio y el hierro, tenemos para el calcio, los lácteos, aquellos pescados que se pueden consumir con espinas, una sardina, un cornalito, vegetales de hojas verdes y frutas secas. Para el calcio, acuérdense que dijimos fundamentalmente los lácteos eran leche, yogures y quesos. Los otros, la crema de leche y la manteca no van a ser fuente. Dentro del hierro, tenemos como alimento fuente a las vísceras, a las carnes, las legumbres, los vegetales de hoja verde. Las carnes van a tener el hierro de origen animal, que es el que mejor aprovecha el organismo, y las legumbres y vegetales de hoja verde van a tener ese hierro de origen vegetal, noemínico, que necesita de un factor facilitador de la absorción, como es, por ejemplo, la vitamina C. Y los alimentos fuentes de vitamina C son el pimiento, el berro, el kiwi, todos los que son las frutas cítricas, el repollo y el coliflor, que deben consumirse simultáneamente con los alimentos fuentes de hierro noemínico para que puedan ayudar en la absorción. Y el último ejemplo de alimentos fuentes, los alimentos fuentes de vitamina A. ¿Qué tenemos? A la vitamina A como retinol en los pescados grasos, la yema de huevo y el hígado, la vitamina liposoluble, y como carotenos en los vegetales y frutas. Continuamos con las definiciones de alimento enriquecido y alimento fortificado. En ambos casos, tenemos que tener presente que en los dos se hace la adición de un nutriente, es decir, se les agrega un nutriente. Pero, ¿qué pasa? Los alimentos enriquecidos son aquellos a los que se les adiciona un nutriente, esencial para resolver deficiencias nutricionales que se dan a nivel de la población. Es decir, esa adición se realiza obligado por una ley que emite la autoridad sanitaria y tiene, por ende, un alcance legal. En cambio, el alimento fortificado va a ser aquel alimento al que también se le adiciona un nutriente, pero esa adición no es obligatoria, sino que es llevada a cabo voluntariamente por la industria alimentaria. Entonces, tenemos como ejemplo de alimentos enriquecidos a la sal yogada, a las harinas enriquecidas con hierro y ácido fólico que son enriquecidos, así que eso es por ley. Y como ejemplo de alimentos fortificados, por ejemplo, estos yogures que tienen el agregado de calcio para poder cubrir con una porción más pequeña mayor cantidad de calcio. Obviamente, se tiene que elegir un alimento que pueda vehiculizar el nutriente que se le quiera adicionar, que garantice que va a estar desde que se agrega hasta que llegue al consumidor de manera que el consumidor lo pueda aprovechar. Estos serían, entonces, alimentos enriquecidos y fortificados. Y la última de las definiciones, que estas muchas veces puede pasar que uno las vea más frecuentemente y las elija, es el tema de el alimento dietético y el alimento light. En primera instancia, ¿uno que pensaría un alimento dietético es lo mismo que un alimento light? Bueno, vamos a tener las definiciones. Un alimento dietético, según este Código Alimentario Argentino que mencionamos antes, son aquellos que han sufrido alguna modificación en la composición y que se van a destinar a satisfacer necesidades particulares de nutrición y alimentación de determinados grupos de población. Es decir, es un alimento que comparado con la versión original tiene una modificación en algo. Puede ser, por ejemplo, que tenga más. Un pan de salvado doble, vieron que se llama pan de salvado doble dietético, se llama dietético porque tiene el doble de salvado que el original o cualquier otro alimento en que se le hizo un cambio en su composición. Ahora, el alimento light es un subgrupo de los alimentos dietéticos porque el alimento light en particular es aquel en el que se le redujo en un mínimo el 25% del contenido energético y o de algún nutriente respecto al alimento original. Siempre la comparación para decir dietético light es en referencia al alimento original. El dietético cambió algo, sufrió alguna modificación en la composición, el light es el que sufrió en particular la modificación de una reducción de un mínimo de un 25% ya sea en el contenido energético o en algún nutriente y o, o sea que puede ser de las dos cosas respecto al alimento original. Entonces, en síntesis, todos los alimentos light son alimentos dietéticos pero no todos los alimentos dietéticos son alimentos light porque un alimento dietético puede tener más de algo o lo mismo o cambió en otra cosa en cuanto a cantidad y entonces es dietético pero no es light. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo imagínense que es la información nutricional del rótulo que viene en un envase de galletitas. Entonces, acá estamos comparando el rótulo de una galletita light y una galletita tradicional. Para comparar siempre hay que prestar atención a que la cantidad que se compara sea la misma. Entonces, acá tenemos 100 gramos de galletitas light versus 100 gramos de galletitas clásicas. Si nos fijamos en la diferencia en cuanto al contenido de energía vamos a ver que esa diferencia es de 16 kilocalorías lo que representa en porcentaje que la reducción de la energía de la light es del 3,64%. Entonces, si para ser llamado light tenía que tener una reducción de por lo menos el 25% respecto al original estas galletitas no se llaman light porque sean light en calorías. ¿Por qué se llamarán entonces light? ¿Están mintiendo? No. Vamos a seguir. Si vemos las grasas totales vemos que las light tienen 10 gramos cada 100 y las clásicas tienen 14. Entonces, esta diferencia de 4 gramos en el contenido de grasas totales hace que la reducción de las grasas en porcentaje sea del 28,6%. Es decir, se redujo más todavía que ese 25% que se exigía como mínimo. Entonces, estas galletitas se llaman light por ser light en grasas. Entonces, uno tiene que saber eso cuando elige el alimento. Muchas veces estas galletitas light que son light en grasas también las elige una persona que quiere cuidar las grasas porque tiene, no sé, el colesterol alto, pero tiene sobrepeso y tiene hipertensión. Entonces, por las grasas le vendría magnífico porque está mejorada y tiene menos grasas saturadas que son las que elevan el colesterol. Por las calorías debería ser moderado igual porque las calorías prácticamente son las mismas, no es que puede comer un poquito más. Y, fíjense en el detalle del sodio. El sodio que es el componente relacionado con la presión arterial, las light tienen 533 miligramos contra 512 que tienen las clásicas. Es decir, que las light tienen más sodio que las clásicas. Por eso es que uno, cuando va a comprar alimentos, lo ideal es que alimentos y productos alimenticios en particular que son estos que van a tener las etiquetas, hay que saber interpretar para poder elegir la mejor opción para cada uno. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé para armar esta clase y también que aquí nos figura, recuerden los que les mencioné antes, de la página de la ANMAT que está disponible en la web.